Pachecos, presenten un show en vivo y te adelantamos un poco cómo va a ser. Claudio, buenos días y preparando un show virtual realmente muy interesante y muy atractivo de todo el grupo. ¿Cómo andás Beto? Buen día. Sí, estamos a full acá preparando todo para lo que va a ser el show virtual del 17 de agosto. Y bueno, contento por presentar canciones nuevas también y bueno, todo el repertorio que tenemos con Pachecos que hemos presentado todo el verano. Así que estamos felices de poder compartir esto con la gente, ¿no? Nico, es importante aclarar que no es un streaming en vivo, sino es un show virtual donde se va a poder ver y apreciar inclusive algunos videoclips. Exactamente, la verdad que es un desafío nuevo, es algo que es muy interesante, que es un show virtual. Es como comprar una película y verla, como comprar un recital y verlo. Es comprar un recital de Pachecos en vivo con todas las ganas de volver que teníamos, con todas las ganas de tocar y juntarnos y hacer música y mostrar un poco lo que se viene, lo nuevo. Nico, ¿cómo tiene que hacer la gente para entrar y ver el show? Y bueno, la gente para ver el show en vivo de Pachecos tiene que ingresar a www.eventi.com.ar, que es una plataforma cordobesa nueva, así que estaría bueno apoyarla. Así que ahí van a poder ingresar para acceder a tener su entrada. Claudio, ¿el valor del ticket? El valor va a ser de 200 pesos, el ticket, lo que vamos a sacar con el mercado pago o con la receta de crédito. ¿Es un show que va a ser a qué día y a qué hora? El show es el 17 de agosto, va a salir a las 18 horas, es el horario del show, el show virtual. Inclusive está programado también con la compra anticipada de algunos sorteos. Sí, hay sorteos, hay sorteos para todas las personas que accedan. Lo pueden ver en nuestras redes sociales, ahí en Pachecos Oficial por Instagram o por Facebook también. Así que ahí van a estar todos detallados los premios y todo para que puedan entusiasmarse ahí con algo más. ¿Qué va a ver la gente de Pachecos en este show? Y bueno, la gente de Pachecos va a ver las canciones, va a ver un par de primicias para los que compren el show de las dos canciones nuevas que ya van a estar en el nuevo disco. Y bueno, mostrar y compartir, es lo que queremos en realidad, es compartir con la gente nuestras canciones. Y bueno, ya que hace mucho que estamos en esta situación de no podernos juntar con ellos, yo creo que es una forma espectacular de poder compartir la música. Así que esperamos que todos los que quieran participar, que compren su entrada y va a ser muy lindo. Nos estamos viendo ahí y bueno, los esperamos. Los esperamos con un show en vivo muy hermoso. Somos lo que soñamos. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8.099, matrícula especialidad 2.544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño. Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba, Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Pachecos presenta su primer show virtual, lunes 17 de agosto, 18 horas, a través de la plataforma Eventy. Adquirir los accesos en www.eventy.com.ar y seguir los pasos para ver el show. Pachecos presenta su primer show virtual, 17 de agosto, 18 horas. De Misiones a Jesús María, Maderas San José, escaleras, machimbres, techos, pack de viruta para cama de caballos, postes y maderas en general. Pedro J. Frías, 325, Ruta 9 Norte, Jesús María, teléfono 3525-303388. Plásticos Gaucho Gil, fabricación de tanques, cisternas, toboganes, baños químicos, piraguas, reposeras, paragolpes para camiones, comederos para hacienda, casitas para perros y ahora además parideras para cerdos. Plásticos Gaucho Gil, servicios plastificados en fibra de vidrio, en techos de cemento y chapa, piletas de natación, conos de silos y en tanques australianos. Plásticos Gaucho Gil, Parque Industrial Chazón, o Ruta Provincial Número 4, Chazón. Consultas y presupuestos, llamando al teléfono 0353-154-181-995. Página web www.plasticosgauchogil.com.ar Acuarela del Río, Estancia Equina. Donde el descanso, el placer y la tradición argentina se mezclan con el paisaje natural y la esencia serrana. Acuarela del Río, donde la tierra late poderosa. Agosto es el mes del niño y seguimos homenajeándolos a ellos, a los más pequeños de la casa. Buenos días, amigos de Caballos y Placeres, soy Guadalupe Boleta. Buen día para todos y aquí estamos, en el especial del Día del Niño, disfrutando en este sábado al mediodía. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir disfrutando de las imágenes y en este caso de otros papás, que junto a nuestros niños compartimos nuestra tradición y tratamos que vaya de generación en generación. Y seguimos en Caballos y Placeres. Con Hilario va una copla y este lírico matiz, cada niño está feliz. Virgencita de Luján, que nunca le falte el pan a un niño de mi país. La sonrisa por idioma, dentro del alma el cariño y esta cestilla que alineo. El corazón me sugiere, por caballos y placeres, abrazaré a cada niño. Por caballos y placeres, abrazaré a cada niño. Y a través de nuestra imagen, un feliz día del niño. Te recordamos que podés mirar lo más importante de nuestro programa a través de nuestras redes, en Facebook como Caballos y Placeres TV y en Instagram también de la misma manera. Allí podés ver lo más importante del programa, dejar tus comentarios, ver todos los sorteos y las sorpresas que tenemos para este mes de agosto. Y también si te quedaste con ganas de mirar alguno de nuestros programas, lo podés hacer a través de nuestro canal de YouTube Caballos y Placeres TV. Nos vemos el próximo sábado a las 13 horas, por aquí por la pantalla de Telefe Córdoba, para seguir disfrutando junto a nosotros de Caballos y Placeres y de todo lo que nos tiene preparado este mes de agosto. ¡Gracias!